Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les estoy editando este video en el salón, así que si escuchan ruidos de carros es porque estoy aquí en el salón y está abiertas las puertas y todo. Y pues así nada más. En esta ocasión les quise traer este videíto que les quiero compartir, les quiero compartir este videíto, perdón, de este set que le hice a una de mis clientas. Es un diseño básico, pero pues es lo que me pidieron y yo les quise compartir a ustedes un poquito de lo que yo hago aquí en el salón. Aquí primeramente lo que ustedes pudieron observar antes de que se me vaya a pasar lo que es la mención es que estuve aplicando el primer de Fantasineos, que es el Trubon, es el que estuvimos aplicando antes de hacer la aplicación de las uñas acrílicas. Vamos a estar utilizando un cover, este cover lo vamos a estar aplicando en todas las bases de las uñas, menos en dos, porque pues este es el diseño que ellas traían. Vamos a estar trabajando también en un esmalte en tonalidad blanca, ustedes más adelante te lo van a estar viendo y un esmalte en tonalidad negra, un gel, para que ustedes vayan viendo lo que vamos a ir haciendo aquí en este su diseño. Y bueno, aquí pusimos esta parte, disculpen el carrito que pasó, les digo que estoy aquí en el salón y pues se escucha todo lo que pasa. Vamos a estar haciendo la aplicación de la perla del área de cutícula, como pueden ustedes observar. Me la voy llevando poco a poco, ya que con este pincel no me he acostumbrado mucho al trabajar con este pincel que es el de MC, pero recuerden chicas, si ustedes quieren hacer una buena aplicación en la zona de cutícula, dejen el acrílico un milímetro antes de tocar la piel y después con la punta lo van acercando un poco más y lo van sellando para que les quede de esta forma. Una vez que hicimos la aplicación del dedo pulgar, vamos a estar haciendo la aplicación del dedo meñique y esto lo vamos a empezar de esta manera, con una perla casi en el área de cutícula antes de llegar a la misma y como pueden ustedes observar con la punta del pincel, yo voy guiando lo que es la perlita hasta la zona de cutícula sin llegar a tocar la misma, después voy difuminando el acrílico. Recuerden que cuando estemos haciendo la aplicación de uñas acrílicas, donde ustedes las apliquen, ya sea en su salón o sea en su casa, deben de tener su lugar pues lo más templado que se pueda para que el acrílico no se les escurra demasiado. En esta ocasión yo tenía un poquito frío el salón, entonces batallé un poquito, pero pues bueno, ahí cortaremos los pedacitos donde no quiera que se vea muy mal. Vamos a difuminar esta perla que acabamos de aplicar aquí en la punta, después vamos a sellarla muy bien, después presionamos y difuminamos otra vez hacia punta para que la perla de acrílico nos quede lo más uniforme posible. Recuerden que después de esto todavía encapsulamos, yo encapsulo el cover, puesto que no le doy el grosor con el mismo, sino que siempre tengo la preferencia de encapsular. Recuerden que también antes de hacer la aplicación en uña natural, sea otra tonalidad, no en este caso, sea un color oscuro, un color pigmentado, tienen que aplicar una capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación del color en la uña natural, porque si no pueden llegar a pigmentar la uña natural. Aquí no lo hicimos porque es un cover, chicas, y el cover no lo amerita, no lo necesita, no pigmenta. Bueno, vamos a empezar a hacer la aplicación del dedo, de la uña del dedo medio, como lo pueden ustedes observar aquí, ahí disculpen, espero que se escuche bien lo que es el audio, y pues bueno, aquí estamos pincelando muy bien, tratando de dejar lo más bonito posible lo que es la zona de cutícula, esta chica en la área de cutícula tenía un poquito de padrastro, chicas, es por eso que se ve de esta manera, pero pues no le quise arrancar esos cueritos, porque recuerden que yo no les corto la cutícula al momento de hacer la aplicación de uñas, solamente la retiro y la hago hacia atrás, porque nunca me ha gustado por el miedo de que, no sé, les va a pasar algo o no sé, o les va a cortar de más, yo me entiendo. Aquí en la uña del dedo anular, que es el dedo del anillo, vamos a hacer la aplicación del color blanco, aquí sí estuvimos aplicando una capita de acrílico transparente antes de aplicar lo que es el acrílico blanco, eso lo hago para que el acrílico blanco no me vaya a pigmentar la uña natural de la clienta, y después se le vaya a ver rarita la uña, como pueden ustedes observar aquí, estamos difuminando muy bien la tonalidad, la perlita de acrílico del área de cutícula hacia área de punta, y así es como me quedó. Vamos a hacer la misma aplicación en la uña del dedo meñique, lo cual ya tiene la aplicación de la capita de acrílico cristalino, y vamos a empezar desde el área de cutícula subiéndolo muy bien la perlita, vamos a difuminar perfectamente bien hacia área de punta, tratando de que el acrílico nos quede lo más parejito, lo más correcto, para evitar que el acrílico nos quede muy desfigurado o muy gordito en algunas zonas, más alto que otras, y así batallar mucho más al momento de estar encapsulando, y pues obvio al momento de estar limando lo que son las uñas. Vamos a difuminar muy bien, como pueden ustedes observar, ahí quedó la aplicación de las uñas, así es como me quedó, y después en esta ocasión van a ver cómo ellos encapsuló el área de cutícula, vamos a hacer la misma aplicación con una perla grandecita, de igual manera, chicas, háganle con el acrílico cristalino un milímetro antes de llegar a la misma cutícula, y después de ahí la llevamos hacia área de cutícula y después difuminamos. Recuerden, antes de llegar a cutícula es donde van a ustedes a aplicar la perlita, y ya con la punta del pincel ustedes se ayudan para seguir muy bien la zona y así les quede lo más parejito posible. De una vez vamos a estar haciendo la aplicación de esta perlita un poquito más abajito de la uña, vamos a difuminar hacia ambas partes para desaparecer líneas y que nuestro acrílico cristalino nos quede lo más uniforme posible. Así es como me quedó ya la uña lo que es encapsulado, como pueden ustedes observar, aquí les mostré. Recuerden que pues no soy muy diestro para grabar a las chicas, y las chicas no son muy diestros para posar en la cámara. Ahora, aquí estamos limando, recuerden que la limada aquí es en tiempo real, no estuve adelantándole nada para que ustedes pudieran ver tal cual, yo limo a lo que son unas uñas ya en una mano de la clienta, ahí quité filos, cuadré punta y quité faldones, después con la máquina o con el drill como le llamen, o esmeril como le llamen donde ustedes vivan, pues vamos a darle una limada superficial en la parte de arriba, envolvente, perdón, por la superficie, le vamos a dar una limada envolvente tratando de quitar lo más posible de acrílico, que no nos quede ninguna bolita, que el acrílico nos quede lo más parejito, lo más bonito, porque recuerden que en el momento de pulir vamos a sacar imperfecciones. Recuerden que la zona de cutículas se lima solamente hacia un lado, no sé si la vieron al principio, si no la viste, pues devuelve el video para que lo puedas ver mucho mejor. Aquí estamos puliendo, quitando filos muy bien, recuerden que los filos es demasiado importante que los quiten para que la clienta evite rasguñar o aruñar a cualquier persona. Ya de una vez que nosotros hicimos el trabajo, vamos a estar haciendo unos pequeños detalles aquí en estas uñas. El detallito va a ser como tipo francés. A mí la verdad, chicas, en lo personal, pero como dicen al cliente lo que pida, en lo personal a mí me hubiera gustado hacerle un diseño navideño a estas uñas, un diseño no tipo de esta manera. En esta ocasión ella quiso como un francés en pico, así medio, pues como las uñas que se andan usando, ¿no? Aparte es una jovencita, entonces, pues, me lo pidió de esta manera y yo solamente le hice lo que ella me pidió. Aquí con un gel en color blanco de la marca de GC, vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de este French y vamos a estarlo pasando por dos veces. Vamos a estarle dando dos capitas a lo que es lo blanco porque con la primera no quedó, pero solamente les pasé una capa. Vamos a estarlo haciendo de esta manera, como pueden ustedes observar, ahí quedó lo que es el primer francés. Esa es la uña, chicas, que tiene como un poquito de padrastros en el área de cutículas, si lo pueden notar. Y, pues, como yo les digo, chicas, a mí me da un poquito que se va a salir una infección o algo. Entonces, pues, opto por quitar lo que es los pellejitos, los padrastros. Aquí estamos haciendo el francés en la uña del dedo índice y ya después de esto, chicas, les paso a mostrar lo que es la decoración de la uña del dedo anular, creo, si no es que le pasé otra. Aquí estamos sellando lo que son las uñas de los dedos medio, índice y pulgar. Estamos sellando ya lo que es el trabajo, así es como va a quedar lo que son las uñas estas de estos deditos. Aquí solamente recuerden que el gel no debes de poner una capa gruesa, sino solamente lo suficiente como para que te dé el brillo. No porque le pongas más gel vas a dejar más brillos a lo que es la uña, sino al contrario, puedes dejar levantamiento del mismo gel por lo gordito que se puede llegar a ser. Así es como va quedando el diseño. Como les dije, yo le hubiera dejado otro tipo de diseño, ella quería este tipo de figuras, así como en pico y otra no tan pico y todo eso. Aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo una letra que es una letra C, una C de casa. Solamente así lo hice, pues solamente le marqué esta C, chicas. Así como nomás es lo que quería, le puse un detallito en la parte superior y otro aquí en la letra. Al contrario, como si fuera a ser una letra gótica, pero no la hice. Solamente hice este detallito. Después de esto vamos a estar haciendo otro detalle un poquito más arriba de la letrita, como si fuera una lagrimita o una tipo de... Sí, como una tipo de lagrimita. Ahí como ustedes pueden observar. Lo hicimos de esta manera y en la parte de abajo otra más. Solamente como para un detalle de la misma... Para que la letra no se viera tan solita. Después de eso ya voy a hacer lo que es la aplicación del gel y les voy a mostrar el resultado. Recuerden que al final del video les dejo una fotito. Espero que les haya gustado. Espero que le den un super like al video si les gustó. Que dejen su comentario qué tal es, qué es lo que le quitarían, le pondrían. Y que se suscriban a este canal. Si eres nueva o nuevo por estos lados, te invito a que te suscribas. Comenta, da tu like y comparte el video para que más gente pueda llegar a aprender en este canal que es de lo que se trata. Ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado bastante. Yo me despido. Soy su amigo Dibonaz y nos vemos en el próximo video. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés. Chaito Valdés.